Hola Vigilantes, soy Erra, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo mis peores lecturas del 2016. Y antes incluso de empezar a redactar mi lista de peores lecturas del 2016, ya sabía que tengo que hablaros de Las Puertas del Infinito, Sin Alas y El Fin de los Tiempos. Acabando este martiburrillo libresco, os cuento. Tengo tres categorías. La primera, los libros que me han decepcionado porque no han sido lo que yo esperaba como lectura. Y el primero de ellos es El Prisma Negro de Brent Wicks, que ha sido la lectura más horrible que he tenido este año. Lo que no tenía que haber hecho era Le Roving Bess, no haber escogido una edición diminuta con letra mega diminuta y súper incómoda. Si no hubiera hecho nada de eso, seguramente hubiese sido una lectura estupenda. Y no estaría precisamente en este vídeo. La segunda decepción de este año ha sido El Fin de los Días o El Fin de los Tiempos, de Susan y la tercera parte de Ángeles Caídos. Y sí, es El Fin de los Tiempos para el resto del mundo y El Fin de los Días para mí, desde el principio de los días. Fue una lectura que me pareció repetitiva, con la misma estructura que Ángeles Caídos, la misma estructura que la segunda parte. No termino de captarme atención, no termino de engancharme, no sé. Coló la primera, coló la segunda, pero no la tercera. Así que no me ha gustado el final de la trilogía. Y punto. La tercera decepción ha sido La Reina del Cherling. Esta novela prometía muchísimo, prometía bastante, y como la han vendido como la panacea, pues tienes expectativas. ¿Qué sucede? Que la novela la valgo muchísimo porque es primera novela de la autora, su primera historia también es la primera novela de una trilogía. Yo creo que ha sido bastante flexible con esta novela. Aún así, creo que tiene muchísimos fallos, le falta bastante por madurar. Sobre todo el world building, el mundo que ha creado la autora para la historia, está tan indefinido, le falta tanto sustén para la trama que no termina de gustarme. Y luego otro aspecto que también sale a la palestra es la utilización totalmente indiscriminada de el Deus Ex Machina. O sea, es una parte más de su trama y es un poco en plan de, por lo menos, explícalo, dale sentido en la historia. Pero no termina de dárselo. Espero que todas estas cosillas las vaya redefiniendo y le saque todo el potencial que tiene la novela en las siguientes partes. Algo que me da un poco de miedo porque creo que ya está publicada hasta la tercera parte y aunque tiene bastante buena crítica, no sé cómo va a terminar. Me ha decepcionado mucho por eso porque esperaba mucho más de una novela tan aclamada como La Reina del Charly. En la siguiente categoría, las novelas que ni funiza. Es decir, esas que sí, vale, pero la primera que tengo que mencionar es Trilis de mi muerte, que no me acuerdo el nombre de la autora y supongo que eso ya os puede decir algo. Trata el tema del abuso escolar y el suicidio y aunque lo hace bien, tiene una trama bastante amena para pasar el libro y resulta un entretenido. No aporta nada original al tema ni la forma de tratarlo. La siguiente que tengo que mencionar es Love You de Estelle Maskein y de esta señorita me acuerdo porque tiene un nombre rimbombante. Y el primer error que cometí con ella fue ver los capítulos del principio, los primeros capítulos que te ofrece la editorial para verlos. los tenéis gratis en su página web y claro, ya ahí te enganchas. Y el segundo error que cometí fue leerlo justo después de una novela muy, muy pesada. Como resultado, no me parece una mala novela. La tercera en esta categoría de Nizunifá es Reiniciados de Amity Tera y también me decepciona un poco, también tendría que estar en la primera categoría. Esperaba bastante de esta biología y que me dejara fría la primera parte de una biología suficientemente fría como para que al final no me apetejera continuar con la segunda parte. Es un poco el plan de... No estuvo mal, pero no he terminado de captarme. Y por último tenemos a los que definitivamente no me han gustado para nada en todos los sentidos. El primero en estrenar esta categoría es Las Puertas del Infinito. Como no, novela que no me ha gustado nada. No os voy a contar otra vez toda la historia. Tenéis grab-up, reseña. Y no sé, yo creo que he dicho todo lo que tenía que decir. La novela es lo primero que se me pasa a la cabeza en cuanto pienso en el de peor de este año porque no recuerdo otra cosa que no sea un mal sabor de boca y no me... La novela no era para mí. Yo os animo a que la descubráis vosotros mismos y que, bueno, indagáis un poco que si os gusta, pues que la disfrutéis. Os animo a ello. Y el segundo en esta categoría es Sin alas. Esta novela fue un pequeño desastre, pequeño, gran desastre de este año. La historia tenía potencial, la idea principal de la trama tenía bastante potencial y fue lo que me llamó la atención en el principio. Pero no, definitivamente no terminaron los autores de llevarla a buen puerto con buena mano. Había falta de cohesión, faltaban muchas cosas. Incluso había erratas y ratas del calibre de hacerte spoiler. Si hubiese podido encontrar una razón por la que salvarlo y no sé, darle una segunda oportunidad a las siguientes partes, pero de verdad que no... No, no había manera. Y esos son todos los libros que menos me han gustado este año, así que decidme vosotros cuáles están en vuestra lista de rechazados. Recordad lo primero que para opiniones hay colores y la mejor forma de descubrir lo que tiene un libro adentro es leyéndolo. Espero que me comentéis pues eso abajo cuáles son los libros que menos os han gustado y si compartís alguna de las opiniones por favor también hacedmelo saber. No me gusta sentirme sola. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y compartidlo y nos vemos en el próximo.